Hola Hola Me asombra Me asombra Dale Bryan No puedo bailar Bryan, nomas la bulla Hola, hola, hola ¿Es que te vas a decir? No, yo no lo sé Gracias Es de la casa Gracias ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué? ¿Ya se mueran? ¡Saca! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Es puta! ¡Es puta! ¡Es puta! ¡Es puta! ¡Y luego viene ahí! ¿Cómo bailar esto? Bryan, el hondureño El hondureño sabe No, no, no 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 No, no